El 15 de septiembre nuestra iglesia celebra la festividad en memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Los siete dolores de la Santísima Virgen que han suscitado mayor devoción son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, los tres días que Jesús estuvo perdido, el encuentro con Jesús llevando la cruz, la muerte en el Calvario, el descendimiento y la colocación en el sepulcro. Simeón había anunciado previamente a la madre la oposición que iba a suscitar su hijo, el Redentor, cuando ella, a los cuarenta días de nacido, ofreció a su hijo a Dios en el templo, dijo Simeón. Este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán y a ti misma una espada te atravesará el alma. El dolor de María en el Calvario fue más agudo que ningún otro en el mundo, pues no ha habido madre que haya tenido un corazón tan tierno como el de la Madre de Dios. Como no ha habido amor igual al suyo, ella lo sufrió todo por nosotros para que disfrutemos de la gracia de la redención. Sufrió voluntariamente para demostrarnos su amor, pues el amor se prueba con el sacrificio. No por ser la Madre de Dios pudo María sobrellevar sus dolores, sino por ver las cosas desde el plan de Dios y no del de sí misma, o mejor dicho, hizo suyo el plan de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. La Madre dolorosa nos fortalecerá para lograrlo. La devoción a los dolores de María es fuente de gracias sin número, porque llega a lo profundo del corazón de Cristo. Si pensamos con frecuencia en los falsos placeres de este mundo, abrazaríamos con paciencia los dolores y sufrimientos de la vida. No traspasaría el dolor de los pecados. La Iglesia nos exhorta a entregarnos sin reserva al amor de María y llevar con paciencia nuestra cruz, acompañados de la Madre dolorosa. Ella quiere de verdad ayudarnos a llevar nuestras cruces diarias, porque fue en el calvario que el hijo moribundo nos confió el cuidado de su madre. Fue su última voluntad que amemos a su madre como la amo él. Debemos ser fuertes ante el dolor y ofrecerlo a Dios por la salvación de las almas. De este modo podremos convertir el sufrimiento en sacrificio. Esto nos ayudará a amar más a Dios y además llevaremos a muchas almas al cielo, uniendo nuestro sacrificio al de Cristo. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu hijo al Padre eterno para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido porque él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganamos porque se convertía en redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa con Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Santísima Trinidad. Nuestra Señora de los Dolores ruega por nosotros. Amén.